Con el auspicio de Preuniversitario Cebal, el más sólido en PSU, Job Talk llegó a Linares para compartir con los amigos y familia. Presenta TV5 Noticias, edición central. Alcalde Menchaca presenta querella por certificados falsos de enseñanza media. Vecinos exigen instalación de semáforo en Kurt Moller con Jumbel en Linares. PDI de Linares realiza importantes operativos de drogas. Muy buenas noches, TV5 Noticias, lo ocurrido en este jueves 16 de febrero de 2017. De inmediato el detalle de las informaciones. El alcalde de Longaví presentó una querella criminal por falsificación de instrumento público. Esto porque alrededor de 40 personas habrían recibido certificados de cuarto medio sin rendir los cursos. Una querella criminal presentó el alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, esto por la entrega de certificados de enseñanza media fraudulentos a cerca de 40 personas, entre ellas actuales funcionarios del municipio. El alcalde de Menchaca manifestó que es una situación grave, ya que es falsificación de instrumento público, por lo que esperan que se realice una investigación por parte del Ministerio Público con la finalidad de esclarecer este tema. Hasta el momento, a petición de un concejal en el Consejo Municipal, se hace una investigación de licencias de cuarto medio y los certificados de licencia de cuarto medio. Y dando investigación, aleatoriamente, en uno de los colegios, especialmente en el colegio de Mesa Mavia, se encuentra que se habían titulado con licencia de cuarto medio alrededor de 40 y tantas personas que no estaban en los registros de la División Provincial de Educación. Yo llamo al director provincial de Educación y le doy cuenta de estos hechos y él nos dice que hay que ver cómo solucionar este problema. Entonces, la asesora de él, en mi oficina, le dice, no, esto no es un problema, esto es un delito, le dice, esto es extremadamente grave porque se han vulnerado la documentación, también ya sea por parte del colegio y también podría, eventualmente, en la División Provincial de Educación. Los certificados habrían sido entregados en la escuela de Mesa Mavia en la comuna de Longaví, por lo que se espera que cuanto antes se pueda aclarar esta problemática en la municipalidad de la comuna. Acabamos de presentar una caída criminal en contra de nueve personas individualizadas y determinadas y además hemos solicitado al Ministerio Público efectuar una serie, al menos unas 10 diligencias a objeto de agilizar la investigación y eventual condena, previa acusación de las nueve personas señaladas y se oficia también a autoridades para que concurran al tribunal a dar explicaciones de por qué se permitió la comisión de este delito. ¿Qué delito estamos... Facilificación de instrumentos públicos y, además, nombramiento ilegal de funcionarios. Todo parte cuando asume la nueva Administración Municipal el pasado 6 de diciembre, ya que el concejal Robin Araya pide los antecedentes por los cuales habrían contratado a los nuevos funcionarios municipales. Los vecinos de las calles Kutmeler con Yumbel piden al municipio de Linares la instalación y mejoramiento de la señalética. Esto porque se han producido más de 119 accidentes en el lugar. Hasta la Municipalidad de Linares llegaron vecinos y comerciantes de la llamada Esquina de la Muerte en la intersección de la calle Kutmeler con Yumbel para pedir una audiencia formal con el alcalde de la comuna Mario Mesa. Los vecinos manifestaron que desde que se cambió el disco pare en el sector se han producido más de 100 accidentes, muchos de ellos graves, que han puesto en riesgo la seguridad de las personas que incluso caminan por el lugar. Ya en forma individual han venido a conversar aquí en la Municipalidad y ahora estamos en forma grupal tratando, digamos, de sensibilizar a la autoridad, al municipio para que pueda hacer alguna cosa inmediata para poder dar una solución a todas las personas que transitan por ese lugar. Los vecinos manifestaron que la instalación del semáforo en la esquina es una solución que demorará un tiempo, por lo que piden que se barajen otras alternativas más inmediatas. El ideal al 100% podría ser un semáforo, pero yo creo que son palabras mayores, pero que por lo menos demarque mejor el pare que se encuentra en esa esquina, que coloque reductores, estos tacos que se colocan, digamos, en el cemento, pienso que es una solución inmediata. Estamos hablando que hay más de 100 accidentes que han ocurrido. En el día de anteayer hubo un accidente grave. Los vecinos del sector exigen mejorar la señalética y esperan poder conversar con el alcalde Mario Mesa para dar a conocer la preocupación que tienen con respecto a esta peligrosa intersección en donde se han producido más de 119 accidentes de tránsito. La Policía de Investigaciones de Linares detuvo a tres personas, un hombre y dos mujeres, esto por microtráfico, receptación, porte ilegal de armas e infracción a la ley 20.000. La Policía de Investigaciones de Linares detuvo a JAFG de 23 años por el delito de receptación, al haber sido encontrado en su poder un teléfono celular robado y también por porte de arma cortante o punzante al ser detectada dicha especie entre sus vestimentas. Esta acción desencadenó luego el registro de su vivienda y la detención de su propia madre por el delito de infracción a la ley 20.000, al ser encontradas numerosas plantas de marihuana al interior de su domicilio, la mujer de iniciales JAFG de 62 años fue puesta a disposición de los tribunales en esta ciudad junto con su hijo. Nos llama a dos cosas y ese es el interés que tenemos nosotros de comunicarnos con los medios y con la comunidad de la responsabilidad de cada uno de sus actos, de no adquirir especies robadas y saber que en cualquier situación que se ocurra, que sea producto de delito, debemos hacer las denuncias. Esta denuncia fue efectiva el 10 de febrero por la persona, por el denunciante, el 14, el 15 ya teníamos resultados investigativos. Entonces lo importante es reiterar el llamado, hacernos responsables de los actos y también atraer las denuncias. Además, en un domicilio de la población Emilio Guidi Linares, una mujer de 31 años fue detenida por el delito de microtráfico, ya que se encontraba en su poder alrededor de 3 gramos de pasta base, 11 de marihuana y 245.000 pesos en efectivo, además de una escopeta. A través de un proceso y un trabajo coordinado con la Fiscalía, se detecta y se establece el domicilio en el inmueble del sector antes señalado, que como detalle importante está en la inmediación y casi al frente de la Universidad de Talca. Personas antirancóticos concurren a una hora de la tarde y proceden al allanamiento conforme a orden judicial de este inmueble, logrando la detención de una mujer de 31 años de edad con antecedentes menores por delito de daños. El llamado de la Policía de Investigaciones es a denunciar los delitos, ya que de esa manera se puede investigar los diferentes casos que señala la comunidad. Estamos en TV5 Noticias y vamos de inmediato al resto de las informaciones. El diputado Jorge Tarud se refirió a la visita de Evo Morales a La Haya, indicando que los jefes de Estado no deben asistir a este tribunal, deben hacerlo los cancilleres. Ante la visita efectuada a La Haya por el presidente de Bolivia, Evo Morales, el miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores y presidente de la Comisión de Defensa, el diputado Jorge Tarud, señaló que el mandatario boliviano está en una operación mediática para la política interna boliviana. El parlamentario indicó que los jefes de Estado no concurren a la Corte de Justicia y que lo deben hacer los agentes o los cancilleres. Los jefes de Estado no van a la Corte de La Haya. Lo que está haciendo el presidente Morales es simplemente un acto mediático en donde evidentemente lo que él busca es apoyo para un nuevo referéndum para poder ser nuevamente candidato a la presidencia. En consecuencia, ahí está su agresividad, ahí está su actitud, pero claramente, no es cierto, él no va a conseguir nada de esta forma. Siempre le hemos dicho que el diálogo es la mejor forma de hacerlo con Chile y no con palabras agresivas, tratándonos de ladrones, tratándonos de todo tipo, no es cierto, insultos. Y por lo tanto, lo que él está haciendo hoy en día en La Haya es un show mediático. El diputado agregó que esta es una operación política, pero volvió a indicar que Chile siempre ha estado dispuesto al diálogo y a buscar vías factibles, realizables y conformes a los tratados vigentes para tratar con Bolivia. La ex gobernadora Claudia Aravena participó como voluntaria de la localidad de Niribilo, esto luego de los incendios forestales que asolaron a la zona. La ex gobernadora de la provincia de Linares, Claudia Aravena, manifestó que se realizó un arduo trabajo en la tragedia ocurrida producto de los incendios forestales, principalmente en la comuna de San Javier. Fue allí donde ella estuvo aportando con los damnificados, esto en conjunto con el desafío Levantemos Chile, con la idea de darle más tranquilidad, contención y seguridad a las personas que perdieron todo debido al fuego. Seguir trabajando en lo que es la reconstrucción, acordarse que esto no duró el tiempo que duró solamente el fuego, ahora empieza una nueva etapa que es la etapa de la reconstrucción, de reconstruir no solamente lo material, sino que también lo humano que se pierde detrás de todo esto, los recuerdos, muchas veces se pierden las fotografías que representan o reflejan a las familias chilenas, el poder ayudar a reconstruir esas familias, el poder estar apoyando constantemente con lo que es reconstrucción, con lo que es la necesidad de materiales de ferretería que se puedan requerir, con lo que es el alimento y la mantención para los animales. Claudia Aravena estuvo ayudando durante todo el periodo de incendios en la comuna de San Javier y espera que a la brevedad los damnificados puedan contar con la ayuda que ellos requieren. Este sábado se realizará el Día del Deporte en la comuna de Longaví. Muestra con variadas disciplinas, por lo que invitan a todos los habitantes de la provincia a participar. El alcalde de Longaví, Cristian Menchaca, junto a los organizadores del evento denominado Día del Deporte, hicieron una invitación a la comunidad a participar de esta actividad que se realizará el próximo sábado 18 de febrero a partir de las 16 horas en pleno centro de la comuna. Bueno, invitar a todos los ciudadanos, a la gente de Linares, de Colbún, de Hierbas Buenas, de Villalera, de San Javier, de Parral, de Retiro, que vengan a ver esta exposición porque van a ver exponentes de distintas comunas y distintos lugares del país donde van a dar a conocer actividades que son realmente novedosas. Aparte de entretenidas novedosas, ellos se han preparado, han hecho un tremendo esfuerzo. El municipio solamente es un granito de arena que está apoyando y espero poder seguir haciéndolo con ellos. Se trata de una feria en la que participarán representantes y entrenadores de 15 disciplinas deportivas no tradicionales, entre las que se encuentran el fútbol americano, el running, el ciclismo, el tenis, el básquetbol, entre otros. Ver que a través del deporte uno puede tener movilidad social, es lo que buscamos, que hoy día podamos entregar alternativas a esos chicos que son de bajos recursos y que ojalá a través del deporte podamos verlo a lo mejor con una beca universitaria. Buscamos eso, ese es nuestro principal objetivo, que la gente haga deporte pero también tenga movilidad social. La puesta en escena será amenizada con música de diversos estilos a cargo de grupos locales y también contará con stand de comida saludable, lo que invita a pasar una tarde agradable en familia en la comuna de Longaví. Continuamos con las informaciones. En la Municipalidad de Linares se realizó el lanzamiento oficial del torneo de fútbol Linares Cup. La Copa se inaugura este domingo 19 en el Estadio Fiscal de Linares. En la Municipalidad de Linares se realizó el lanzamiento oficial de la Copa Linares Cup, que reunirá niños desde los 7 y hasta los 13 años de todo Chile, pero además a representantes de Argentina, Bolivia y Uruguay. Los más entusiasmados son los niños futbolistas que mostrarán sus mejores técnicas para ganar sus encuentros y además ser los campeones de la Copa, objetivo que todos los pequeños deportistas tienen. Me gustaría que fuéramos campeones y le ganáramos a todos los equipos. ¿Te gusta jugar fútbol? ¿Hace cuántos juegas? Hace 7 años. Entré de 4 años, cuando recién cumplí 4, mi tío me llevó a entrenar y está ahí que ya nos suelta la pelota. Sí, estoy muy contento, una bonita experiencia y ojalá salir campeón. ¿El objetivo es salir campeón entonces? Sí. El Estadio Fiscal de Linares será la sede del torneo, cuya ceremonia de inauguración será el domingo 19 de febrero. Es por esto que todos los jóvenes futbolistas están preparados para los enfrentamientos. ¿Hace cuántos años juegas fútbol? Hace 5 años. Y con el equipo querimos salir campeón y tratar de jugar en otras partes. Y el año pasado también jugamos esta Copa, pero no pudimos salir campeones. Pero este año vamos con la intención de salir campeones. Los organizadores invitan a toda la comunidad de Linares a participar de este evento para que puedan presenciar del buen fútbol, pero además porque será un campeonato que los más pequeños nunca olvidarán. Es una tremenda alegría que queda atesorada en sus corazones, que no se olvide jamás. Son los recuerdos más bonitos que tienen cuando adultos. Yo creo que además los niños que pueden proyectarse en el futuro tienen la posibilidad de jugar en un nivel competitivo y de mostrar cuáles son sus reales condiciones para poder proyectarse en el fútbol profesional también. Los organizadores agradecieron el apoyo de la Municipalidad de Linares y de variadas autoridades, ya que siempre han recibido la ayuda para organizar este importante evento deportivo. Esto hay que decirlo claramente. Los incendios forestales no afectaron a las zonas turísticas del centro y sur del país. Pero los turistas decidieron cambiar su destino de vacaciones. A la hora de elegir un lugar para salir de vacaciones, la gente está eligiendo el norte, desde Arica a Valparaíso. En el sur, los comerciantes y operadores turísticos hacen un llamado a visitar la zona porque los incendios forestales no afectaron las zonas turísticas del país. Cintia Lara, de portavoz, nos cuenta. Las regiones entre Arica y Valparaíso están felices. Y es que los balances de esta temporada de verano superan por creces las proyecciones más optimistas. La razón, el boom de turistas argentinos y la llegada de visitantes que suspendieron sus vacaciones en el centro y sur por los incendios forestales y que se trasladaron al norte del país. Nosotros teníamos pensado ir al sur antes de venir acá, pero por todo lo que sucedió, pucha, lamentablemente tuvimos que venir al norte. Pero sin arrepentirnos, venimos a La Serena y ahora la estamos dando súper, súper bien. La gente igual tiene derecho a salir, pero lamentablemente todos íbamos al sur, pero ahora tuvimos que venirnos al norte. Sin embargo, el escenario no ha sido positivo para todos. En la región del Maule, los comerciantes han visto disminuir sus ventas luego de los incendios. Las ventas han estado bajando bastante por la parte del turismo y la parte de los incendios, los humos, que acá estuvo cerrado en humo y la gente en peligro, corriendo peligro día al día, que pensaban que no se quemaban y no juntaban y entonces la gente ahora tomó una experiencia de no gastar la plata. Yo invito a todos los comerciantes que tengan fe, que confíen en Dios y que, como te digo, que tengan optimismo, porque esto es algo pasajero. La situación preocupa. Una de cada cuatro reservas de esta día fueron canceladas durante el mes de enero en las zonas donde hubo incendios forestales, según datos de la Subsecretaría de Turismo. En Dichato, en la región del Bío Bío, son los propios comerciantes los que han hecho un llamado a visitar la zona y a disfrutar de los distintos placeres que ofrecen sus localidades. Invitamos a todos los turistas, que acá en Dichato tiene una hermosa playa de 2.600 metros, una amplia gastronomía, tenemos igual paseos en lancha, tienen los restaurantes. Nos vamos a invitar a toda la gente acá en Dichato que venga, que Dichato está súper tranquilo. Y hay turismo acá en Dichato, hay playa, hay deporte, hay panano, hay de todo. Nos invitamos a todas las personas que nos vengan a visitar a Dichato, que está súper bonito, súper limpio. Los incendios forestales no afectaron a las zonas turísticas del centro y sur del país y ese es el mensaje que entregaron las autoridades. Está todo 100% operativo, la normalidad de los destinos turísticos de todas las tres regiones que fueron afectadas por los incendios y claramente hoy día lo que falta son los turistas. La principal ayuda que necesitamos es que los turistas vuelvan a la costa. Disfrutar de la gastronomía, recorrer sus hermosos parajes, disfrutar de sus playas, naturaleza y fauna. El sur de Chile está de pie, esperando que lo que queda de verano lo disfruten en estas hermosas regiones. A continuación el informe y pronóstico del tiempo con la Dirección Meteorológica de Chile. Así hemos quedado informados de lo ocurrido en nuestra zona central y también con informaciones nacionales. Muchas gracias por haber estado en la Dirección Central de TV5 Noticias. Quédese con nosotros mañana a las 9.30 tenemos también nuestro primer informativo de la mañana. Muchas gracias. Con el auspicio de Preuniversitario Cebal, el más sólido en PSU, Job Talk llegó a Linares para compartir con los amigos y familia. Presentó TV5 Noticias, edición central. Germany es una empresa familiar que nació en Linares, es para Linares y con gente de Linares. Le atiende con agrado y esmero porque sus clientes son parte de la gran familia Germany, que sabe de calidad y buen gusto. Use su CI Germany y aproveche sus convenientes formas de pago. Germany Supermercado Bascuñán Supermercado Bascuñán El supermercado de la familia linarense Le espera con un amplio surtido en abarrotes, carnes y verduras frescas todos los días. Pan calientito a toda hora. Rápido despacho a domicilio. Amplio estacionamiento. Ofertas diarias. Una atención amigable que solo Supermercado Bascuñán le ofrece. Prefiera Supermercado Bascuñán El supermercado de la familia linarense El consejero regional Carlos Gajardo y Fresia Yañez le invitan a sus oficinas a un servicio gratuito y de calidad. En la solución de sus problemas y agilización de trámites en el sistema, asesoría para postulación a los distintos subsidios de vivienda, trámite prescripción deuda de basura, asesoría de abogados, asesoría postulación proyectos sociales, entre otros, todo con la mejor atención y costo cero. Carlos Gajardo y Fresia Yañez al servicio de Linares y su gente.